No es cierto pero si soy un paradero A mi no me llora el muerto ni me grita el cantinero Cuando una copa yo presco es porque da el dinero Inventando desde el vento a mi chavares de maestría Y no me llora el teplito porque también soy maldita Me está tomando el correcto con toda mi melodía Pon el mundo suspiro y pon la piel en la cara Y se convulca y aquí lo que he tratado de no separar Que el dinero que yo quiero no me reforzó ya La mujer, tres cien personas, cosa mía Si dinero me pide, se lo devoraría Y aquí se apaga el candil, señores, hasta mañana Se despide, se empañen y se mandan al margar Así de nuestra madre, no sé ya de la semana Vamos a hacer un pilón Los que tienen el pilón a bien, desea un grito Para los compañeros de Acapulco, de allá de Ayuntas de los Libres de Cerrero Descantamos el corrielazo de Simón Blanco, dice Voy a cantar un corrido Sin agravio y sin disgusto Lo que hay en su sello en Trespanos Municipio de Acapulco, Madrena Simón Blanco La gente fue hecho un azul Submarino de Acapulco, Madrena Simón Blanco